Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. RON Barceló, un RON único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. RON Barceló, un RON único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Y Macromercado, en donde más compras, menos pagás. Es un gusto para mí poder compartir en el día de hoy nuestros viajes y experiencias. Y experiencias que comienzan en la costa canaria. Nos vamos hacia Guasubirá a compartir el descubrimiento. Amigos, continuamos con Macicerone. En este caso estoy en la costa de Canelones. La costa canaria que tiene una propuesta turística realmente interesante. Y puntualmente estoy a 60 kilómetros de Montevideo porque estoy en el balneario Guasubirá. Y quiero presentarles el descubrimiento. Un establecimiento que realmente ya tiene décadas de instalado en el departamento. Pero que ha sido un referente de calidad y de servicios. Y que hoy, en estas condiciones pandémicas que tenemos, nos da una oportunidad justamente de tener buenas vacaciones, con distanciamiento, con buenos servicios, en un lugar adecuado y con este marco único e irrepetible que nos da el Uruguay Natural. Bueno amigos, como les comentaba, el entorno de este lugar y el sol y la playa, Nico, que sos nuestro anfitrión, digo, es increíble y aparte nos da unas condiciones excepcionales el establecimiento. Muchas gracias, bienvenidos, gracias por visitarnos. Y sí, como conversábamos recién, tenemos una playa súper amplia y con mucho espacio, prácticamente que privada, porque tenemos una bajada a 200 metros de la bajada nuestra y después hay dos kilómetros de playa sin población. En el caso este, como ustedes pueden ver, digo, aguas verdes, es increíble cómo está, digamos, el río de la Plata en esta zona y arenas como nos gustan los uruguayos, ¿no? Sí, es una playa de arenas blancas, amplia y un agua espectacular. Pero está muy bueno tener productos como el tuyo porque vos estás a 60 kilómetros de Montevideo, o sea que no solo atendés a toda el área monteviana, sino que también por tu condición de área metropolitana y esa conexión que nos da o conectividad que nos da la Ruta 11, también con el oeste. Es verdad, es un lugar totalmente privilegiado y cerca de todo, cerca de Montevideo, cerca de Maldonado, cerca de La Valleja, de Minas, así que sí, es un lugar realmente súper accesible para todos. Y hoy con una propuesta de servicio también muy adaptada a los nuevos tiempos, ¿no? Estamos en protocolo, estamos cumpliendo como debe ser, pero dándole la seguridad al pasajero, porque hoy estás vendiendo incluso servicios tanto en lo gastronómico como en los alojamientos bien adecuados a la individualidad. Sí, desde un primer comienzo, desde la reapertura, hicimos nuestro propio protocolo, basado en lo que es el protocolo oficial, adaptado a las instalaciones que tenemos. Son 30.000 metros cuadrados con casas totalmente individuales y después en lo que es las áreas, restringimos a una cantidad determinada de personas para que todos puedan estar distanciados y cuidarlos como corresponde. En nuestro público es muy abierto nuestra clientela. Tenemos desde parejas, familias, papás o mamás con los nenes, hay actividades para toda la familia, vienen los abuelos con los nietos también, o sea que nadie queda por fuera de lo que es la propuesta del descubrimiento. Y el concepto de resort, digo, también lo llevaste a los servicios, ¿no? Porque hoy tenés la posibilidad de la pensión completa con todas las áreas de servicios incluidas. Sí, tú podés adquirir el chalet con el acceso a las instalaciones siempre y podés sumarle lo que es media pensión, pensión completa, podés venir únicamente con el alojamiento, con el desayuno, hay propuestas para todo. Bueno, haciendo el recorrido típico que vale la pena descubrir en el descubrimiento, por cierto, Nicolás, bien interesante el concepto, digo, tu llegada al lugar hizo también que empezaran a trabajar un poco de la sustentabilidad ambiental, digo, es cosa bien interesante. Es verdad, nosotros nos llamamos Resort Green, por decirlo de una forma. Tenemos todo lo que es paneles para calentadores de agua, en todo lo que son los chalets. Tenemos una planta fotovoltaica de 60 kW, hacemos reciclaje de las aguas, también reciclamos cartón y plástico con una cooperativa de la Intendencia, que levanta todas las semanas por acá. Y además también tenemos ahora hace un par de años que generamos nuestra propia huerta orgánica, donde proveemos a nuestro restaurante todo lo que son frutas, verduras orgánicas. Vas, vas porque querés conocer, vas porque querés conocer más, vas porque lo mejor de tu viaje está adelante. Vivilo todo, nosotros te cuidamos. Somos Coris, asistencia médica, personal y protección en todo el mundo. Entra en coris.com y entrate cómo vamos a cuidarte. Coris, asistencia al lejero, asistencia para vos. Al fin, hoy tenemos para contarte una buena. La promo de Macromercado que regala 3 millones de pesos. Y vos podés ser uno de los 30 ganadores. Sí, 30 ganadores que pueden llevarse 100.000 pesos cada uno en órdenes de compra. Vamos al móvil. Cada 600 pesos, un cupón. Y no te olvides que con las marcas adheridas a la promoción, tenés cupones extra y más chances de ganar. Viste, Miguel, por suerte este año tiene una buena. Y como no podía ser de otra manera, te la trae Macromercado. Macromercado. Todo el año es negocio. Si sos de los que cuida su auto, Maranero Sport es tu nueva opción. El mejor servicio, la atención personalizada, la calidad técnica y una respuesta integral para tu unidad ya no dependen de otros. En Juan José de Amézaga, 1516 y Avenida General Flores, te espera este grupo de jóvenes profesionales, comprometidos con la calidad y la imagen de tu auto. Una propuesta de servicios integrales, en el que recibirás un diagnóstico preciso y confiable. Un soporte técnico joven, dinámico y experiente. Comprometido con la calidad y los resultados. Una buena opción. Maranero Sport es tu oportunidad de obtener el mejor servicio al precio justo. Somos 22 barracas y ferreterías de larga trayectoria cada una. Somos empresas familiares, los vecinos barraqueros o ferreteros de toda una vida. Capitales uruguayos dando trabajo a los uruguayos. En todo el país nos encuentra identificados con la sigla UTG. Barracas y ferreterías uruguayas unidas para seguir construyendo. Capitales uruguayas unidas para seguir construyendo. Capitales uruguayas unidas para seguir construyendo. Comprometido errullo en este caso de la información policial ykmueve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!